A vivir la experiencia mojuanes. Vivimos la experiencia mojuanes. Siempre estoy en mojuanes. Quiero invitarles a todos a que sean mojuanes porque es lo mejor en Honduras y en Nicaragua. Está bueno, está bueno, magnífico, magnífico, perfecto. De banda Mantaime, nosotros vivimos la experiencia mojuanes. Nosotros vivimos la experiencia mojuanes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.